Hola Quiero verte No puedo Él está aquí Miéntalo otra vez Sigo preso Al recuerdo de tu piel Y de tus besos De la luna cuando alumbra Los encuentros La escondida respirando ese placer Soy un necio A este amor prohibido No tiene precio Carece de sentido Y aparte de eso Quiero alejarme de ella Y no lo consigo Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Sé que esto está mal Pero esa relación no tiene remedio Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Sé que esto está mal Pero esa relación no tiene remedio Ey yo me invito Peña de uno y mi gente Ey Román Coquero Here we go I told you Ya no tienes remedio I don't know Me unic My true love Es que ese cuerpo Me da ganas de comerte El sabor de tus labios Hace enloquecer Tú no los guay Esclavos de tu piel Somos los dos Y nos tienes a tu merced Soy un necio Soy un necio A ese amor prohibido No tiene precio Carece de sentido Y aparte de eso Quiero alejarme de ella Y no lo consigo Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Sé que esto está mal Pero esa relación no tiene remedio Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Sé que esto está mal Pero esa relación no tiene remedio Admite Que es a mí y a quien prefieres Que estás mejor en mi cuarto Ya no hay nada que fingir Admito Que estas ansias de tener Y perderme en tu cuerpo Sigue siendo un infiel Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Sé que esto está mal Pero esa relación no tiene remedio Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Sé que esto está mal Sé que esto está mal Pero esa relación no tiene remedio Quiero hablar No puedo Él está aquí Miente una vez más L 94% Porque esto tienearta Obéquilibrio Se está mal